Como le decía, como le decía, ya a mi me mandaron el código en la tarde Me han notificado que hoy domingo señores en la tarde, en la tardecita Mandaron muchísimo código y durante todo el día Lo que quiere decir que el próximo día Falta mucho código por enviar, yo sé que mañana seguirán enviando En la mañana seguirán enviando Todas esas personas que lo recibieron ayer Y que recibieron su código de pago, del bono Lo recibieron en el día de hoy Entiendo que lo van a canjear mañana ¿Verdad? Lo van a canjear mañana Entonces, primero antes de continuar con las informaciones Miren, ustedes saben que se está dando una situación Y es que están llegando muchos mensajes del código del banco de reserva extraviados No sabemos por qué razón Pero están llegando a números A números que no son los propietarios Entonces, ¿qué están haciendo esos dueños? O no los dueños, las personas que les llega código Que no son de ellos Ellos me lo están enviando a mí Y yo lo estoy publicando ¿Dónde? Miren, en mi página de Facebook Que es donde yo les he dicho Que vamos a estar transmitiendo en los próximos días Acá Que le estoy exhortando a todos ustedes A toda la gente que me sigue Por acá, por el canal Que Pues que me sigan por acá Eso es en Facebook, señores Esa es mi página de Facebook Si pueden apreciar Ustedes entran El link ya está Por ahí en la descripción del video Está en el directo Y también lo voy a poner en los comentarios Ustedes entran y me siguen por ahí Para que no se pierden las informaciones Miren por acá Quiero que vean esto Yo estoy publicando los códigos Mirenlo ahí Todos esos códigos Son de personas Que les llegan los códigos De manera extraviada Yo me lo envían a mí Yo lo publico Así que a las personas Que no les llegue su código Que Visiten por acá la página Que les sigan Porque todos esos códigos Traviados Yo los estoy publicando por acá Por mi página en Facebook Son muchísimos Yo he estado todos los días He estado todos los días Si pueden apreciar Yo he estado publicando Código de pago, señores Así que ya ustedes saben Vamos Entonces Un momentico Ok Entonces Les soltamos que me sigan por ahí Ya El link está por ahí Y Usted se ve un vistazo Si no les llega el código Porque nadie sabe si su código Está por ahí ¿Me entienden? Y si ustedes conocen a alguien De esas personas De esos nombres que están ahí Pues Que Pues Ustedes se lo dejan saber Ustedes preguntarán Santo ¿Por qué tú publicas eso así? Que la gente ve El nombre y el código Tienen que saber Que Esos códigos No son igual Que los del mundo navideño Esto es Esto es Remesa reserva Esto solamente Lo puede Esto solamente Lo puede canjear El propietario Y la gente del banco En caso de que Deciden hacer Un manguberla Lo pueden hacer Porque solamente Lo puede hacer El propietario Entonces Miren para acá Otra cosa Que les quería decir Que Hay mucha gente Que ha estado Confundiendo Este bono A mí Piensan Hay mucha gente Que piensa Que hay que tener Tarjeta Para recibir ese bono Y he dicho Una y otra vez Señores Ese bono No tiene que ver Con tarjeta No tiene que ver Con tarjeta Simple y llanamente Tiene que tener Niños en la escuela Usted se verifica Y si En caso No está registrado No sale como Beneficial Y si usted tiene Tres Dos niños Usted lo registra Yo creo que ustedes Saben como hacer eso Porque yo he hablado Muchísimo de eso En caso Yo he hecho Muchos videos Tutoriales Ustedes Simple y llanamente Escriben en En Youtube Como registrarse En el bono A mil Y le van a aparecer Los videos Que yo he hecho Entienden Muchísimos videos Que yo he hecho Incluso En la descripción De este video Hay Hay tutoriales De como verificarse Y de como registrarse Así que ya ustedes Saben Yo solamente Quería Conectarme Un rato Hablar con Tele Veo como van Los ánimos Veo que hay Poco mensaje Por ahí Por ende Por eso Entonces Como hay Poco mensaje Hoy es Hoy es domingo Y la alianza Yo soy uno de los hombres Yo soy uno de los hombres Más informados Del país Ustedes lo saben ¿Verdad? Entonces Habrá alianza En primera vuelta En primera vuelta Para barrer No voy a dar más detalles Después del 18 Hablamos De eso Pero nada Como aquí Ustedes no les gusta O muchos no les gusta Que yo hable de política Entonces Este tema Lo voy a cerrar Vamos a ver Como van los comentarios Hay unos cuantos comentarios Y si voy a aprovechar No lo iba a leer Pero como quiera Lo voy a aprovechar Vamos a aprovechar ¿Verdad? Y vamos a leer los comentarios Quedar poco Pero vale Un momentico Un momento señores Ok Ya si vamos a comenzar A Cruz Tenemos por acá Cruz Marleni Corporal El mío Me lo Me lo Han enviado No te lo han enviado Cruz Salomego Gómez Matos Buenas noches Cruz Solano Cruz Salome Gómez Matos Como yo me doy cuenta Si Me salió Tengo otra hija En la escuela Tiene que verificar Tiene que verificar Tiene que verificar Agüila Gómez Buenas noches Bendiciones Bendiciones Mines Yo me registré Y me sale Dos mil Dos mil Pero no me ha llegado El código No te desesperen Señores Que eso si Dios quiere Lo va a cambiar Tenemos por acá Magalys Acosta Buenas noches Bendiciones Mi código No me lo han enviado Todavía Ok Por acá tenemos Por acá tenemos También a Ambiori Sánchez Leonel Anilo Medina Son Viejo Para ser Presidente De nuevo Feliciana Fernández Buenas noches Roberto García Hola Santo Señores Pero Le voy a decir una cosa La más grande Transformación Le voy a decir una cosa Para nadie Es un secreto Que las más grandes Transformaciones Que se han dado En la República Dominicana En los últimos tiempos Lo hicieron Leonel Anilo Señores Eso no se puede ocultar